La vida dejó el corazón herido El hombre que yo quiero se me va Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de potencia, no puedo retenerlo Permite, mientas que de una esperanza Tú tienes que luchar a través de amor Él es el hombre en tu vida No te deslunda por felicidad Te vale todo si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer, entrega todo? Con un celo de invento todo No es posible que se pueda querer más Tanto si no me quedará Y si él se va, tú me has perdido ¿Qué me quedará? ¿Qué has vivido? Tu consejo no me aleja de dolor Son cosas de amor Amiga, yo no sé qué está pasando ¿Será que habrá encontrado otra mujer? Ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amiga, no sé de qué haces cuidado Cada forma de buscar Amar el amor Si se rechaza la rutina Se ha convertido en tu hermana Está cobrando la repetición Por tu hermana ¿Cómo puedo hacer, entrega todo? Con un celo de invento Y el corazón todo No es posible que se pueda querer más El corazón todo se lo perderá Y si él se va, tú me has perdido ¿Qué me quedará? ¿Qué me quedará? ¿Qué me quedará? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer?